Y luego si nos puede especificar en qué consistirían esas misiones navales que también defiende Meloni frente a las costas africanas, qué harían esos barcos para frenar la llegada de inmigrantes. Gracias. Bueno, lo que está sucediendo ahora en Italia, que insisto, lo padecen los españoles, lo padecen nuestra nación desde hace muchísimo tiempo, es algo que está promovido por unos políticos. Por unos políticos, como he dicho, que con políticas de efecto llamada en torno a subvenciones, en torno a trasladar un mensaje de absoluta impunidad de aquel de quien se salta la ley puede estar en nuestro territorio nacional recibiendo subvenciones y que no pasa nada, eso genera un efecto llamada. Lo que hay que hacer es acabar con esas políticas, en primer lugar, de impunidad en torno a todos aquellos que están en nuestro territorio nacional de manera ilegal. Acabar con la impunidad de aquellos que son legales y que cometen delitos para trasladar ese mensaje de fortaleza, de defensa del Estado de Derecho y del cumplimiento de la ley. Y, por supuesto, lo que hay que hacer, que es lo que no se ha hecho hasta ahora y que ha planteado con muchísimo acierto la señora Meloni, a la cual nosotros animamos, por un lado, al Gobierno de la Nación a que secunde esa iniciativa, es a impedir que salga cualquier cayuco de África. Es decir, hay que impedir que salgan de la costa y no intervenirlos, como hacen ahora algunos financiados con dinero público, como son los señores de Open Arms, para trasladarlos al puerto más cercano. Yo creo que es algo que no se ha hecho hasta ahora, que es novedoso y que entendemos que puede ser una gran solución para evitar esta invasión que está padeciendo Europa, que está padeciendo de manera concreta España-Italia, de inmigrantes ilegales. Por tanto, animamos y esperamos, en estos términos, que muchos países de la Unión Europea, entendemos que todos, porque ninguno quiere que muera gente en el mar, no quiere tener a posibles potenciales personas en situación irregular en su territorio nacional y que estoy convencido de que apoyarán todos la propuesta planteada por la señora Meloni, siendo el primero el presidente del Gobierno de España.